Este sábado 14 de enero se cumple un año que el presidente Jimmy Morales asumió la gestión del gobierno central para Guatemala. Así que de esa cuenta, este mismo sábado se hará la presentación de su informe de primer año de gobierno. Iniciará esta actividad en el Palacio Legislativo, donde a las 10 de la mañana se tiene prevista una sesión solemne para la entrega de este informe. Pero aunque días atrás se había anunciado de que no habría una actividad extraoficial o extraordinaria a este respecto, fue el portavoz presidencial quien nos informó que este sábado habrá una conferencia de prensa al finalizar esta reunión en el Congreso y la conferencia se realizará en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura. Se va a estar visitando el Congreso de la República para dar cumplimiento a la entrega del informe con base a entregar todo lo que el gobierno ha hecho durante el año 2016 como rendición de cuentas a los diputados que son representantes de la ciudadanía en general. Este acto está directamente a cargo del Congreso de la República, todo el tema de protocolo y de logística. Posteriormente a esta actividad nos trasladaremos al Palacio Nacional de la Cultura, donde estarán participando los señores ministros, el presidente y vicepresidente de la República, en una conferencia de prensa para que sean los medios de comunicación que puedan de forma amplia también dar a conocer a la población guatemalteca los avances, los resultados y las metas que se tienen para el 2017. La Secretaría de Planificación de la Presidencia tuvo a su cargo la realización de este informe, unificar todas las actividades que realizó cada ministerio durante el año 2016 para poder presentarlo este sábado 14 de enero. El portavoz presidencial también informó que se estarán distribuyendo unos ejemplares de este informe que fue también la secretaría quien envió a hacer la impresión, previo a que el presidente revisara lo que contiene este informe. Adicional a esto, también informaron las autoridades que saldrá publicada un resumen de este informe en el diario oficial. Buenas tardes compañeros de TN23, regresamos con ustedes al Estudio Central.